Buenos días queridos oyentes, mi nombre es Santi V desde la Casica Home Studios donde está teniendo lugar la grabación del próximo trabajo del grupo musical Distrito Funk compuesto por los MCs, Javillea, Frenesis y DJ Arqué A continuación les vamos a deleitar con un adelanto de lo que será su primera maqueta como conjunto Bon Appetit! De barrio, un barrio y de ciudad en ciudad, ciudad, viven todos conmigo, Distrito Funk De barrio, un barrio y de ciudad en ciudad, ciudad, viven todos conmigo, Distrito Funk ¿Qué dices Javi? Tranquil van de llevar pipa y son niñas de papi, les hago papi Voy a pillarlos en el ajo, se nos ve de lejos, mirad mi trabajo, encima gratis, no relajo Con freno y freno al fan, que fan, estás mea, se acerca Fran, que tan blandos como Fran Vuesa, vean, se tambalean como un plan, me acerco al corra a rapear y tatatatamudean Distrito Funk, tío, traemos lo que hace falta, tú sigue gritando, tongo, yo sigo quitando Tengo lo que tengo, estilo elegante como un tango y vengo a por tu rango directo, así te entretengo A mí me conocen por varios motivos, uno por tener siempre vacía la cartera excepto de preservativos Dos por borracheras, tres por ser un fiera y escribo desde los doce Espera, que aún no sabes tanto, soy el que dio a luz un estilo oscuro que brilla Si canto delimito fronteras los dejo fuera, dicen que tengo madera y por lo mismo alguna silla Me encanto, a mí no me suplantan porque yo soy el que planto las semillas de esperanza En su campo, semántico, de forma severa, se verá la veracidad de mi hermandad Que se abre hueco con tal lado Lo hacemos grande, díselo tú, el track se expande Soy la perla, técnica de Pirlo, da igual lo que parles, hago burla y tengo un gran Fran contra tu grupo, voy con J y Fran, tajo tu jeta de idiota y fam Yo te escupo, lleno tu cupo, te llego el capo Puta la sala se peta, pero a ti te britan, atrapo el tiempo que va, se me va de las manos No preguntes tanto, no creo que te guste mi pasado Escribo mil temas que luego ni salen, porque son verdades que no quiero que conozca a nadie A que mate y mate a mi brofe de mates, no digas disparates, Fran, sobra para pa 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 Para el distrito, fam, trajo lo que te falta Los destazos sobrepasan, los vuestros se sobresaltan Sobresalientes, sobrenatural, sobre el instrumental Traemos el rap a la carta que os manda el sobre Impacto, en compacto, spawn, en acta el acto Que bordo a bordo de algo gordo, lo tuyo no basta Así que no digas que es basto Trajo baston, sillos, entro hasta la coglia y desatasto Si sigue gritando chongo, nosotros somos la bomba Y del pro ni visto bronco, tan solo paso de broncas Por la city, esta inspiración brota con mis bros Cantando hasta tener bronquitis De barrio en barrio y de ciudad en ciudad Liguen todos conmigo Escrito, fam De barrio en barrio y de ciudad en ciudad Liguen todos conmigo Escrito, fam De barrio en barrio y de ciudad en ciudad Liguen todos conmigo Escrito, fam De barrio en barrio y de ciudad en ciudad Liguen todos conmigo Escrito, fam Gracias por ver el video.